Mi corazón se llama lo mío, amor No puedo creer en el matrimonio porque me dejó Mi corazón no te cejó Y aquí la promesa de amarlo su paso y se te olvidó Que no hagas de olvidar de todo mis ángeles Oh hermoso tío Vídeo Letra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!